A veces cuando miramos el discipulado decimos, bueno, no, yo no quiero ser discípulo porque me van a mandar a predicar, me van a mandar a África y le tengo miedo a los leones o a los zancudos que hay allá, verdad, que son mortales. Y creemos que ser discípulo tiene que ver con un ministerio en donde yo me decido a servir a Dios en cierta área. Pero quiero decirte de que ser discípulo es más fácil de lo que quizás nos lo han presentado. Es simplemente detectar la necesidad de alguien a tu lado y darle una palabra de parte de Dios. Creo que todos tenemos algún familiar que necesita una palabra de Dios. ¿Verdad que es fácil? Conocemos a algún vecino, conocemos a algún amigo en tu trabajo que te dice, men, tengo que hacerme una limpia porque me está hiriendo de la patada. Y a veces le decimos, no, si yo estoy peor, ¿verdad? Y como que no consolamos, sino que terminamos de arruinar al que nos está contando sus problemas. Pero quiero decirte que esa es una forma de detectar cierta necesidad en nuestros vecinos y le poder decir, mira, yo tengo algo que te puede bendecir. Y es una palabra, porque lo que te bendice es una palabra. Y de esa forma, de una forma práctica, podamos compartir la palabra de Dios con aquel que lo necesita. No le uses ese lenguaje, a veces religioso, que asusta a las personas, ¿verdad? Hablarle lengua mientras estás trabajando ahí y el tipo va a decir, y este se enloqueció, que dale una palabra normal, dile, mira, yo sé que de ese problema en que estás, vamos a orar y vamos a creer que Dios te puede sacar de ahí. No le diga, tenés que venir a la iglesia y alinearte con el Señor para que el Señor te bendiga, si no, no, porque entonces lo va a decepcionar, va a decir, no, es que yo, ese es el problema que tengo, que no, nadie me ha podido alinear en la vida, menos el pastor, ¿verdad? No le digas eso, porque Dios no está esperando que tú te alines para hacerte un milagro, Dios te quiere hacer un milagro y después tú decides alinearte o no. ¿Cuántos creen que Dios opera así? Cuando Jesús hacía milagros, no le preguntaba a la gente, ¿me vas a seguir? Si no me vas a seguir, no pierdo mi tiempo contigo. Jesús hacía los milagros en aquellas personas necesitadas y después les decía, es tu decisión seguirme o no, dice que en cierta ocasión sanó a diez leprosos y solo uno, regresó, los demás se fueron a sus casas, a sus familiares, felices por el milagro que Dios les había hecho o Jesucristo les había hecho, pero solamente uno regresó a darle las gracias. Yo quiero que busques en el libro de San Juan, capítulo 14, vamos a estar hablando de la posición nuestra como discípulos. Y esta es la última enseñanza que tiene que ver con equipando discípulos, así es que yo les voy a pedir que pongan toda la atención, que presten todo su sentido, su mente, su espíritu a lo que vamos a estar enseñando, porque Dios tiene algo poderoso para ti en esta mañana. A los amigos que están en línea, quiero decirles de que ustedes sí pueden enseñar lo que nosotros enseñamos acá también. Lo puedes compartir en tu iglesia si estás empezando un ministerio, o si estás empezando un grupo familiar y te conectas con nosotros y escuchas nuestras enseñanzas, te aseguro que esto te va a bendecir también a ti, que va a bendecir tu familia, va a bendecir tu congregación. Probablemente nuestras enseñanzas no son tan comunes como hemos escuchado a veces, pero sí son bíblicamente basadas en la palabra del Señor y tienen que ver con una revelación fresca del Espíritu Santo. También les quiero decir que las revelaciones que aquí les compartimos no son copiadas de ninguna red social. Así es que por más que vayas a YouTube y busques el mensaje que predico yo acá, no lo vas a encontrar porque eso no lo copiamos de nadie. Amén. No bajamos mensajes del internet y te los compartimos. Buscamos la dirección de Dios y el Señor nos dirige en la revelación fresca para estos días de acuerdo a su palabra. ¿Cuántos se alegran por eso? Así es que en esta mañana vamos a estar tocando un tema muy bonito y también vamos a estar derribando algunos conceptos y pensamientos que quizás han sido parte de nuestra creencia como parte de una cultura, como parte de una canción, como parte de algo que aprendimos en nuestro crecimiento y que nunca tuvimos el tiempo para investigar si en realidad era cierto lo que estábamos cantando o era cierto lo que nos estaban enseñando o no nos tomamos el tiempo para escudriñar las escrituras y de esa forma corroborar la información y decir, bueno, tiene razón el predicador o simplemente dijimos amén a todo y ahora que lo estamos leyendo, volviendo a estudiar con cuidado, hemos encontrado que algunas cosas quizás nos las enseñaron con buena intención, con el deseo de aumentar nuestra fe, build up our faith, esa era la palabra que tenía, por eso estaba tutubeando, pero que en realidad fueron cosas no 100% bíblicas y no te van a llevar al infierno, no te preocupes, porque no son enseñanzas erróneas que te van a llevar al infierno, pero sí pueden causarte daño mientras vivas acá en la tierra en tu forma diaria de vivir o de practicar el Evangelio. Antes de leer el capítulo 14 del libro de San Juan, vamos a comenzar en el versículo 19, pero quiero darte como una información general de lo que se trata este capítulo. El capítulo 14 del libro de San Juan es un capítulo donde Jesús se sienta con sus discípulos y comienza a explicarles algo espiritual que ellos tenían problema para entender. Quiero que vean bien la escena. Por tres años los discípulos habían andado detrás de Jesús. Donde Jesús iba, ahí iban ellos. Vamos a Capernaum, vamos a Capernaum. Vamos a Galilea, subámonos en el barco. Vamos a Galilea, vamos a Galilea. Y por tres años los discípulos se habían acomodado a ser seguidores de Jesús. Vamos a orar por los enfermos, sanemos los enfermos. Ok, sanemos enfermos. Oremos por los endemoniados. Ok. Y cuando el demonio se les ponía renuente, que no quería salir, traían a Jesús y Jesús les resolvía el problema. Bonito vivir así, ¿verdad? A la sombra de alguien. Sé que Jesús, Él está para protegerme. Así habían vivido los discípulos con esa mentalidad de que Jesús es el que me cuida, Jesús es el que tiene la solución cuando yo no puedo y estaban cómodos en ese estilo de vida. Jesús va al frente y yo voy detrás. Nosotros como discípulos simplemente somos seguidores de Jesús, para ayudar a Jesús en aquellas cosas que Él necesita y para, de vez en cuando, ministrar también. Pero en el capítulo 14, Jesús comienza a cambiarles el escenario. Jesús les dice, miren señores, yo me voy a ir. Pero voy a seguir con ustedes. Y comienzan a hablarles palabras que para ellos era una confusión. Comienzan ellos a batallar con comprender el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos estaban queriendo analizar lo que Jesús estaba hablando desde un vocabulario, desde una perspectiva natural y Jesús les estaba hablando de cosas espirituales. Entonces les dice, miren, no se turbe vuestro corazón. Así comienza, lo vamos a estar leyendo más adelante, pero ese es el inicio del capítulo. O sea, no se preocupen. No se angustien por lo que les voy a decir. Pero les dice, yo me voy a ir. Pero yo voy a unirme con mi Padre y una vez que yo me una con mi Padre, voy a regresar y voy a estar con ustedes. No los voy a dejar solos. Entonces, en el capítulo, en el versículo 14, Felipe le dice, Señor, no conocemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? O sea, te vas a ir a un lugar donde no te vamos a poder seguir porque no estás hablando de un lugar que nosotros no sabemos dónde queda. Porque como dije antes, por tres años, habían seguido a Jesús y Jesús decía, vamos a Galilea, vamos a Galilea. Pero en este caso, Jesús está diciendo que va a ir a un lugar donde ellos no tienen ninguna idea de cómo llegar allá ni dónde es. Pero Jesús sigue hablándoles y sigue hablándoles, exponiendo lo que hay en su Espíritu para que ellos lo tengan como una información. Porque Jesús sabía que no le iban a entender en ese momento. Pero en otras palabras, Jesús les está diciendo, miren, yo me voy a ir, pero yo los quiero posicionar a ustedes en el lugar correcto. En otras palabras, la plataforma en la que yo me estoy moviendo ahora, lo que yo estoy haciendo, en esta plataforma yo los quiero dejar y ahí es donde yo quiero que ustedes operen. ¿Me están siguiendo? Te estoy dando un resumen de lo que es el capítulo 14 del libro de San Juan. Mira lo que dice el 19. ¿Ya estamos listos? ¿Lo tienen? ¿Tienes tus Biblias, tus teléfonos, iPad, cualquiera, Android, iPhone, lo que tengas, el libro de San Juan en el capítulo 14, versículo 19. Jesús les dice esto, mire, todavía un poco y el mundo no me verá más. Mira la conversación, yo quiero llevarte a la escena porque imagínate si tú estás sentado ahí con Jesús y que Jesús te está diciendo esto, mira, un poco de tiempo y el mundo no me va a ver más, pero ustedes, vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también vivís. En aquel día, le dice Jesús, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mira el trabalengua que les tira. Imagínate tú queriendo entender este vocabulario. Jesús les está diciendo, el mundo no me va a poder ver, pero ustedes sí me van a ver. En ese día del que les estoy hablando, dice Jesús, yo voy a estar con mi Padre y voy a estar con ustedes y voy a estar dentro de ustedes. ¿Me está siguiendo? ¿Lo quieres leer de regreso? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Diga unión, Padre, Hijo, Espíritu Santo y los discípulos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Este es Jesús hablando. Le dijo Judas, obviamente todos estaban confundidos, pero Judas es el primero que levanta su mano, no el Iscariote. El Iscariote estaba viendo cómo se robaba las ofrendas, ¿verdad? Este es Judas, el hermano de Jesús, por eso explica entre paréntesis que no es Judas el que se ahorcó, el que le hizo la pregunta, sino que Judas, el hermano del Señor, le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Una pregunta muy lógica para alguien que no está entendiendo la conversación. Jesús le dice, perfecto Judas, déjame te lo voy a explicar. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guarda y mi Padre le amará y vendremos a Él, o sea, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él, o sea, vamos a vivir en Él. Y luego le dice, y el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Entendiste? Perfecto Jesús, gracias, me quedó claro todo. ¿En realidad tú crees que Judas entendió? Pareciera que la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta, ¿verdad? Me imagino a Judas. ¿Ah? ¿That's it? I got it. Thank you, Jesus. Me quedó clara tu respuesta. Jesús sabía que no le había entendido. Os he dicho esto, dice Jesús después, estando con ustedes presentes, o sea, en vivo. Pero míralo, este versículo es muy bonito, dice más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, otra versión dice en representación mía, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar, os recordará todo lo que yo les he enseñado. Jesús sabía que los apóstoles no estaban entendiendo nada de su lenguaje, de lo que Él estaba exponiendo. Pero les dice, se los estoy dando como una información, porque cuando venga el Espíritu Santo, el que va a venir en mi representación, Él les va a recordar todo esto que yo les estoy hablando y Él les hará entender todo lo que esto significa. En otras palabras, no se angustien, no se preocupen cuando yo les estoy diciendo que voy a venir y voy a vivir en ustedes. En realidad, lo que Jesús está haciendo es dándole una información a ellos, haciéndoles saber de que ha llegado el momento, ha llegado el día, el tiempo, donde ellos van a tener que dar un paso al frente. ¿Me está siguiendo? Les está diciendo, yo me voy a quitar de en medio, pero yo quiero que ustedes sigan operando en la forma que yo he operado y de la forma que lo van a lograr es cuando yo vaya al Padre y el Padre y yo regresemos y vivamos dentro de ustedes. Eso les parecía incomprensible porque todavía el Espíritu Santo no había bajado sobre ellos y no entendían de qué forma Jesús se iba a ir pero a la misma vez iba a estar con ellos. Por eso es que está la confusión en Judas y dice, explícanos esto. ¿Cómo es que el mundo no te va a poder ver pero nosotros sí? Jesús estaba hablando de una presencia a través de su Espíritu Santo dentro de ellos. En otras palabras Jesús les está diciendo ya no quiero que sean más mis seguidores que sean seguidores de el Jesús físico ahora yo quiero que ustedes sean portadores de Jesucristo. ¿Alguien está entendiendo? Y esto es importante porque esa es la mentalidad que la iglesia debe de tener en nuestros tiempos. No una mentalidad de seguidor de Jesucristo sino una mentalidad de portador de Jesucristo. Es totalmente diferente creerme un seguidor que creerme un portador. ¿Estás entendiendo? La mayoría de veces la gente se coloca en la posición de seguidor voy detrás de Jesús y suena bonito suena hasta espiritual hermano como está aquí siguiendo las pisadas del maestro voy detrás de mi maestro pero cuando leo el versículo está diciendo Jesús que Él ya no quiere que sean seguidores que ahora tú te tienes que convertir en un portador de Jesús Jesús se fue y ahora tú tienes que operar de la forma que Jesús operaba a través del Espíritu Santo Jesús vino a vivir en cada uno de nosotros para que ya no seamos seguidores sino portadores. Amén. Dale un aplauso al Señor. Cuando yo tengo una mentalidad de seguidor no me atrevo a hacer las cosas que Jesús hizo. Vivo pidiéndole a Jesús que haga algo. Si hay algún enfermo Jesús aquí está el hermanito sánalo por favor ven y sana la hermana ven y sana al hermano Jesús haz el milagro tú está siguiendo como soy un seguidor quiero que Jesús vaya y haga todo y mi oración es Jesús por favor ven y bendice al hermano Jesús ve y sana pero cuando me considero portador de Jesús a quien mando entonces estamos acá cuando cuando me considero y creo que soy portador de Jesús ya no estoy pensando en que alguien va a ir a hacer algo ahora yo me considero con la capacidad de hacer lo que Jesús me ha pedido que haga ahora Jesús me dice en mi espíritu yo quiero ponerle dos riñones nuevos a la hermana entonces yo voy y pongo mis manos y en el nombre de Jesús ella recibe dos riñones nuevos para que se terminen todos sus problemas estás entendiendo eso es ser un portador de Jesús eso es operar en la posición que Jesús nos dejó para que operáramos ya no orar religiosamente para que alguien haga algo para que Dios vaya y de una forma como en el antiguo testamento sobrenatural Jesús haga algo ahora yo soy el portador de Jesús esto cuesta entenderlo y a veces no es que no lo creamos o no es que no lo sepamos sino que no lo creemos porque sabemos que esto demanda cierta responsabilidad de mí todo lo que Jesús está hablando en este capítulo es convencer a los discípulos para que entiendan que en ellos va a estar la llenura del Espíritu Santo del Padre y del Hijo también cuando Jesús habla de moradas en ellos no está hablando de casas yo quiero que vayamos al capítulo primero al versículo primero de ahí mira como Jesús comienza hablándoles en este capítulo el capítulo 14 estás aprendiendo algo esta mañana quiero decirte que no es lo mismo una mala interpretación bíblica que una mala lectura bíblica en la iglesia contemporánea tenemos tenemos las dos cosas tenemos la mala lectura y tenemos mala interpretación y como dije al principio no nos va a llevar al infierno pero si nos va a condenar a una vida sin frutos en el evangelio porque lo que produce fruto en tu en tu vida como cristiano es el comprender las escrituras correctamente cuando no las entendés correctamente vas a vivir con una idea de religión pero no con un fruto del evangelio y en este pasaje que te voy a leer te voy a explicar las dos cosas la mala lectura y la mala interpretación estamos listos dije que comienza Jesús hablando en el capítulo quiere que sus apóstoles entiendan que sus cuerpos van a ser portadores de él y le dice miren señores en el versículo uno no se turbe vuestro corazón es lo que te decía hace un rato que está dándoles una palabra de paz creéis en Dios creed también en mí el versículo dos en la casa de mi padre muchas moradas hay diga hay muchas moradas y yo quiero que veas este statement esta declaración que Jesús está haciendo en la casa de mi padre muchas moradas hay o sea existen estamos acá dice si así no fuera yo os lo hubiese dicho voy pues a preparar el lugar para vosotros y si me fuese y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis mira que bonito lo que Jesús dice los tomaré a mí mismo porque está dando por sentado de que él va a estar dentro de ellos ahora ¿cuántas veces has escuchado a gente decir Jesús está preparando lugar para mí en el cielo mis hermanos no se preocupen porque él dice voy pues a preparar lugar y te leen esa palabra y uno dice amén Jesús está preparando lugar para mí en el cielo eso no es lo que está diciendo el versículo Jesús no está trabajando en construcción en el cielo Jesús dice la biblia que está sentado a la diestra del padre intercediendo por ti y intercediendo por mí alguien le da un aplauso al señor que es lo que sucede con esta declaración mala lectura por eso te dije que no es lo mismo una mala lectura que una mala interpretación y ahora te voy a dar la mala interpretación también pero comencemos por la mala lectura la gente dice Jesús se fue mira hermano allí dice voy pues a preparar lugar entonces Jesús está en el cielo preparando lugar para mí eso no es lo que está diciendo dice en la casa de mi padre hay moradas si es que no estuvieran pero la declaración es que ya están es como cuando yo te digo ven a mi casa tengo dos habitaciones vacías y si no las tuviera voy y te las construyo pero el sentido correcto es que ya las tengo ¿estás entendiendo? entonces Jesús no está preparando casas para nadie en el cielo y te voy a decepcionar un poco en esto porque lo hemos creído por años Jesús está construyendo mi mansión yo creo que ya solo le falta el techo no en la casa de mi padre muchas moradas hay amén la otra interpretación y esta te va a doler un poco porque lo hemos cantado y lo hemos creído cuando Jesús habla de moradas no está hablando de casas está hablando de cuerpos voy a tomar un poquito de agua te voy a dar unos cuantos segundos para que dijeras esto ¿cuántas veces nos han dicho hermano no se preocupe que clase de casa usted tiene aquí en la tierra en el cielo usted tiene una mansión aunque en esta vida no tengo riquezas pero allá en la gloria tengo mi mansión más allá del sol alguien ha cantado eso y si nos sirve para consolarnos un poco ¿verdad? de lo que no podemos tener aquí y manejamos por la casa de los ricos y decimos esa casa que tienes hijo del diablo no se parece a la mansión que tengo en el cielo nos sentimos bien nos consuela eso esa casa de apartamento que tiene Donald Trump en Nueva York que tiene los lavamanos de oro los grifos de oro eso hermano no es nada para la mansión que tenemos en el cielo nosotros amén dicen todos yo te voy a decir si querés una mansión trabaja y comprarla aquí porque allá no es eso es lo que la biblia está diciendo cuando Jesús está hablando de moradas está hablando de cuerpos para cada uno de nosotros Dios tiene un cuerpo nuevo en su presencia no está hablando de casas te lo voy a explicar de una forma natural y después te lo voy a probar con la biblia el cielo no necesita casas la razón por la que tenemos casas acá y tenemos este edificio es porque nos protegemos de la inclemencia del tiempo es porque cuando el hombre pecó la tierra cayó bajo maldición y sufrió una discomposición por eso es que ahora tenemos problemas climatológicos por eso es que ahora tenemos problemas con la madre naturaleza pero la tierra no fue creada así es el producto del pecado del hombre entonces para protegernos de la intemperie de la naturaleza el hombre comenzó a construir casas en efecto dice la biblia que caín fue el primer constructor que existió fue el primero que comenzó a construir casas te voy a decir algo más en el huerto del edén no habían casas por eso es que cuando Adán peca tiene que buscar un árbol para esconderse si hubiese tenido casa dijera la biblia que se encerró en su cuarto y echó llave para que el señor no la encontrara porque la tierra fue creada perfecta en el cielo no hay problema de clima no tienes que defenderte ni del sol ni de la luna ni de la lluvia porque el cielo es un lugar perfecto de hábitat entonces no necesitas protegerte de nada como acá en la tierra entonces Jesús no está hablando de casas físicas está hablando de cuerpos alguien se decepcionó con la canción ya son cosas que hemos cantado las hemos creído las hemos escuchado y las hemos repetido pero no hemos estudiado correctamente si en verdad eso significa estamos aprendiendo algo acá mira lo que dice segunda corintios 5 para explicártelo con la palabra del señor segunda corintios capítulo 5 del 1 al 6 comienza diciendo esto Pablo Pablo entendió lo que Jesús estaba diciendo correctamente por eso me gusta el apóstol Pablo porque ese tipo si que entendía las escrituras correctamente y entiende lo que Jesús estaba hablando de las moradas en el cielo y dice así mire porque sabemos que si nuestra morada terrestre de que está hablando de su cuerpo porque sabemos que si nuestra morada terrestre toque se diga este cuerpo este tabernáculo dice el tocándose su cuerpo a si mismo se deshiciese tenemos de Dios un que un edificio una casa no hecha de manos eterna donde la tenemos en el cielo de quien está hablando de su cuerpo mira lo que dice el versículo 2 y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial oh mira lo lindo que es entender las escrituras pues así seremos hallados vestidos y no desnudos porque así mismo los que estamos diga en este tabernáculo este tabernáculo es esa chulada de cuerpo que tenés gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal o sea hablando de su cuerpo sea absorbido por la vida más el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del espíritu del espíritu el 6 así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en donde en el cuerpo estamos ausentes físicamente del Señor alguien entendió ese pasaje estás entendiendo que cuando Jesús habla de moradas en el cielo no está hablando de casas sino está hablando de que cuando tú te mueras Dios tiene un cuerpo nuevo para ti en su presencia eso es lo que hace que cuando un cristiano muere no suframos tanto porque sabemos que esta persona fue sacada de este tabernáculo y fue llevada a la presencia de Dios donde Dios tiene un cuerpo nuevo para él es una ausencia este tabernáculo este cuerpo es guardado en el cementerio o sea que si Dios te va a llevar a su presencia Dios no te puede llevar en este cuerpo Dios te tiene que dar un cuerpo apropiado para el medio ambiente donde vas a vivir este cuerpo se te fue dado para que vivas apropiadamente en esta naturaleza sobre la tierra para que puedas agarrar esto para que puedas ver para que puedas contactarte con lo natural por eso es que nos dio este tabernáculo este cuerpo para que podamos funcionar correctamente acá pero una vez que tú eres sacado de este cuerpo llevado a su presencia él tiene un nuevo cuerpo para ti en su presencia y este cuerpo es guardado cuando Jesucristo venga de regreso vas a tener que ir al cementerio y vas a tener que resucitar tu cuerpo para poder habitar en esta tierra en el cuerpo que antes te dio alguien le da un aplauso al señor yo te aconsejo que ames tu cuerpo hay gente que no se quiere a sí mismo esta gran nariz que me dio al señor esta grande es su oreja la barriga que tengo odio esta barriga ama tu cuerpo es el tabernáculo que Dios te dio para él vivir ahí y si tienes la barriga grande y dices señor tienes bastante espacio para habitar acá que caserón me diste hay gente que no se quiere a sí mismo yo te aconsejo que te ames porque cuando resucites vas a resucitar con este cuerpo o sea que no te vas a deshacer de este cuerpo tan fácil y aquí es donde yo donde tienen muchos problemas aquellos que no se gustaron como nacieron y fueron y se hicieron una operación y se pusieron algo que no era de ellos estás entendiendo cuando resuciten van a resucitar con lo original no con lo plástico que se pusieron entonces tienen problemas graves porque todo lo que Dios hizo lo hizo perfecto y te hizo perfecto te hizo perfecta amate porque Dios está deseoso de usar tu cuerpo porque quiere vivir y quiere habitar en esa morada que él te ha dado mientras estás en la tierra alguien le da un aplauso al señor oh que bueno eres señor versículo 12 san juan capítulo 14 versículo 12 dice así Jesús en este mismo pasaje de cierto de cierto os digo el que creenme mira lo bonito que expande su mensaje porque está hablando con sus apóstoles pero en esta ocasión está incluyéndonos a todos nosotros ya no la palabra es directa para ellos diga Jesús expandió el mensaje para mí el que cree en mí o sea no solamente ustedes sino que todos aquellos de ministerio restauración que crean en mí las obras que yo hago dijo Jesús él las hará también y aún mayores hará mira lo importante de esto porque yo voy al padre y todo lo que pidieres al padre en mi nombre o sea como representante mío dice otra versión lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo si algo pidieres en mi nombre yo lo haré mira cuál es la posición del discípulo ahora Jesús le dice yo me voy a ir no los voy a dejar solo el padre el hijo el espíritu santo vamos a vivir dentro de ustedes ahora ustedes son unos representantes de Dios acá en la tierra ese es el mensaje que Jesucristo les está dando yo quiero que ustedes operen de la forma que yo he estado operando en la tierra entonces les dicen miren cuando yo regrese y venga a vivir en ustedes ustedes van a hacer todo lo que yo he hecho todo lo que ustedes me han visto hacer a mí ustedes lo van a poder hacer también no por ustedes no porque sean buenos ni porque sean superes humanos sino porque el padre el hijo y el espíritu santo va a vivir dentro de ustedes y las obras que yo hago en este en este mundo lo que ustedes me están viendo hacer ustedes lo van a hacer también y aún cosas más grandes van a hacer ¿estás entendiendo? ¿cuál es la posición del discípulo? ¿cuál es mi posición ahora? que ahora yo puedo hacer todo lo que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra no por mí sino porque dentro de mí está la presencia de Jesucristo a través del espíritu santo Jesucristo está necesitando tu cuerpo ¿sabías eso? Jesucristo necesita tu cuerpo Jesucristo necesita tu tabernáculo para poder vivir y para poder hacer la obra que Él quiere hacer en este mundo si yo soy portador de Jesús posicionate así porque esta es la posición que debemos de tener si yo soy portador de Jesús ¿a quién va a usar Jesús para sonar a alguien? ¿a quién va a usar Jesús para consolar a alguien? ¿a quién? o sea si tú eres portador de Jesús porque esto es donde yo quiero ubicarte quitar esa mentalidad de seguidor de Jesús y que te ubiques como un portador de Jesús porque dice que todo aquel que cree en Él o sea esto no tiene nada que ver ni de qué país sos ni la edad que tengas ni el apellido que lleves ni cuánto dinero tenés esto tiene que ver con creer en Jesús desde el momento que creíste en Jesús el Padre el Hijo y el Espíritu Santo vinieron a vivir dentro de ti ahora donde quiera que tú vas Jesucristo está en ti dentro de ti Él es portador de Jesús la decisión de Él operar como Jesús eso es lo que a veces nos cuesta yo soy portador de Jesús y a veces Jesús me dice mira yo quiero que vayas y ores por aquel enfermo yo digo no ¿qué va a pensar de mí el hermano? yo no voy que vaya alguien más si Jesús quiere sanar a alguien ¿a quién va a usar? Jesús me va a sanar a mí entonces yo voy y oro por el hermano y cuando llego y pongo mi mano sobre él yo entiendo que no soy yo sino que es el Cristo que está en mí el que va a hacer la obra en él ¿estás siguiendo? por eso es que surgen los milagros por eso es que Dios opera a través de las personas no es que el hombre es un milagroso aquí viene el hermano el que tiene el poder para sanar así lo hemos entendido y así lo hemos visto por eso es que cuando alguien hace un milagro todo el mundo va para allá porque creemos que aquel es el que anda el poder no entendemos que el poder está en nosotros que todo aquel que cree dijo Jesús las obras que yo hago hará y aún mayores entonces la clave mis hermanos está en en entender y en creer a plenitud de que yo soy portador de Cristo que cuando leemos el capítulo 14 Jesús les está diciendo me voy a ir de esta tierra pero yo quiero que entiendan que el Padre y yo vamos a vivir dentro de ustedes el mundo ya físicamente no me va a poder ver pero ustedes se van a dar cuenta de que yo estoy en ustedes vamos a darle un aplauso al Señor ¿sabes que los apóstoles si entendieron esto cuando el Espíritu Santo vino? ¿acaso no miras a los apóstoles haciendo lo mismo que Jesús? ¿acaso no miras a Pedro resucitando muertos sanando enfermos levantando paralíticos? ¿no miras a Pablo operando en lo sobrenatural? ¿qué tenía Pablo que tenía Pedro que nosotros no tengamos? tenía un cuerpo y decidió dejar que el Espíritu Santo en él operara lo que Pablo y Pedro hicieron es simplemente darle su cuerpo al servicio del Señor Pablo entendía por eso es que Pablo decía ahora mis hermanos ya no vivo yo ahora Cristo vive en mí amén eso es entender lo que sucedió cuando Cristo se fue eso es entender que ahora ya nosotros somos portadores por eso es que yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen Dios mira el corazón pero no el cuerpo con este cuerpo yo puedo hacer lo que quiera al final y al cabo carne ni sangre no entrará en el reino de los cielos y lo que Dios mira es el corazón mi cuerpo no ¿quién te enseñó semejante barbaridad? eso no es así tu cuerpo le pertenece al Señor tu espíritu le pertenece al Señor eso es lo que dice 2 Corintios 9 17 en adelante Pablo dice no saben mis hermanos que ustedes son templo y morada del Espíritu Santo lo han leído y que el Espíritu Santo vive dentro de ustedes o sea no se han dado cuenta por eso huyan de la fornicación y estaba hablando con aquellos ricos que habían recibido a Cristo pero que no querían desemplear a sus concubinas porque la cultura era así en la cultura que Pablo enseñaba esto los ricos tenían su esposa y tenían sus dos o tres concubinas en la casa como parte de la tradición entonces Pablo les enseña después de que ellos reciben a Cristo le dicen mis hermanos ya ustedes no pueden estar dándole su cuerpo a una prostituta ahora son templo y morada del Espíritu Santo van a tener que desemplear a estas muchachas porque esa era la tradición y esa era la costumbre en los tiempos que Pablo escribió esto gente adinerada así vivía así vivían en el mundo y así era la costumbre la cultura unos caballeros quisieran que esa cultura se mantuviera pero pero Pablo les dice ahora ustedes son templo y morada del Espíritu Santo ya no pueden darle los miembros de su cuerpo al pecado ¿por qué? porque tu cuerpo le pertenece al Señor alguien diga voy a consagrar mi cuerpo para el Señor amén tu cuerpo es importante cuídalo aliméntalo bien es el cuerpo del Señor es el cuerpo de Cristo Él quiere vivir ahí y Él lo quiere usar para que lleves su gloria para que lleves su mensaje a alguien más yo no sé si tú entiendes estos principios con claridad y dices Señor voy a usar mi cuerpo para bendecir a alguien más voy a usar mi boca para darle un mensaje a alguien más voy a usar mis manos para ponerla sobre alguien sabes que el problema que tenemos a veces es que nos miramos a nosotros y no miramos a Cristo dentro de nosotros pero cuando Cristo viene a tu vida ya no eres más tú Jesucristo dijo hay una unión el Padre yo y ustedes vamos a vivir todos juntos cuando la Biblia dice que Jesucristo está intercediendo por nosotros ¿sabe lo que sucede lo que está haciendo Jesús? que cuando el Padre te quiere ver a ti hay quien mires a Cristo y cuando quiere ver a Cristo te mira a ti hay una unión tan linda entre el Padre el Hijo y el Espíritu Santo que cuando el Padre quiere ver a Alex hay quien mires a Jesús porque Jesús está dentro de ti entonces Dios dice wow I don't see Alex dicen que Alex es rebelde que Alex es un ejemplo pero el Padre dice I don't see that I don't see him being a bad kid I see Jesus in him ¿alguien está entendiendo lo que es llevar a Jesús por dentro? que Dios no mira lo malo que tú eres Dios mira la sangre de Cristo en ti mira al Hijo dentro de ti haya una unión dentro de ti el Padre Hijo y Espíritu Santo se han mezclado entonces cuando tú vas a hacer algo para el Señor olvídate de ti no eres tú es la presencia de Dios en ti lo que opera en lo sobrenatural pero nosotros nos miramos nosotros ay como voy a orar por este enfermo si ayer estuve haciendo algo que no sé si está bien o no como voy a orar por alguien si yo soy malo si yo soy yo no he estudiado tanto y comenzamos a mirar todos los defectos que como humanos tenemos pero no miramos la gloria de Dios en nosotros cuando Jesucristo les dijo yo voy a estar dentro de ustedes y todo aquel que cree en mí va a poder operar de esta forma no está limitado a quien tú eres o a lo que tú haces el poder se efectúa cuando tú crees que hay poder en ti de parte de Dios entonces cuando vayas a orar por alguien o cuando vayas a hablar de Dios con alguien no te preocupes por ti solo dile al Espíritu Santo habla usa mi cuerpo usame haz lo que tengas que hacer conmigo haz lo que tengas que hacer usame para tu gloria porque dice que cuando nosotros hacemos esto el Padre es glorificado ¿quieres leer el último versículo? el versículo 12 de cierto de cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores las hará porque yo voy al Padre versículo 13 dice todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado cada vez que Dios te usa para algo el Padre es glorificado a través de ti y a través de su Hijo Jesucristo dale un aplauso al Señor ponte de pie en esta hermosa mañana dile yo me voy a posicionar como un discípulo voy a operar en lo sobrenatural un saludo y un saludo y y y y y